Que todavía hay escasez en TED por el problema de la falta de aprovisionamiento y esas cosas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos tratar contigo. ¿Cómo anda el comercio y el tema del abastecimiento? Sí, gracias, sí. Gracias. Buen día para todos, la población. Fíjate, en primer lugar, nosotros queremos... Tú hiciste mención de Andina del Castillo, ¿no? Sí, sí, la señora de ProConsumidor. Perfecto. Nosotros queremos, en primer lugar, agradecer públicamente el esfuerzo que ha venido haciendo esa directora de ProConsumidor desde el principio. Hemos tenido conexión con ella para que nos ayudara a las industrias y a los importadores para que a San Francisco de Macorís realmente se le atendiera. Porque teníamos una escasez, prácticamente un 85% de los alimentos que no había en San Francisco de Macorís. Ella fue muy atenta, lógicamente, hizo cierta coordinación. Pero como tú sabrás, lógicamente ella no tiene en su mano los departamentos de los diferentes productos, sino que son los industriales. Lógicamente, desde el inicio de esa petición, luego nosotros hicimos una rueda de prensa el domingo, hace ya, va a tener 15 días. Sí. Donde dimos a conocer realmente la gran preocupación de la región nordeste, podríamos decir, porque hemos hablado de San Francisco de Macorís. Pero debemos destacar, y todos sabemos, que San Francisco de Macorís es la capital del nordeste. Por ende, el empresariado local, llámese San Francisco de Macorís, somos los que le suplimos a la región nordeste, desde Samaná, La Galera, Sánchez, Nahuas, Castillo, Río San Juan, Gaspar Hernández, entre todo el entorno a nivel de la zona y tenían una gran preocupación porque nos estaban llamando que querían mercancía y no tenían mercancía. Y más aún, en un momento de emergencia, donde el Estado le aumentó la tarjeta a los que tienen la tarjeta de solidaridad, llevándosela a un número más elevado. Por ende, había un poco más de capacidad de compra, pero no teníamos cómo suplir a esa parte. Por ende, nosotros después de hacer el reloj de prensa, se ha normalizado, no en la totalidad. O sea, podríamos decir que del 1 al 5 hay una normalidad de un 3%. Es importante porque, lógicamente, había muy poca cosa. Pero entendemos que ya hemos tenido comunicación con la mayoría de las empresas. Ya están, por lo menos, se está un poco normalizando, como dije al principio, de un 5, de 1 al 5, ya hay un 3% que se está normalizando. Nosotros esperamos que eso siga el ritmo que nosotros estamos esperando, porque realmente hemos hablado de que el virus que tenemos a nivel del mundo, en República Dominicana, no es una excepción. Y específicamente la provincia de Duarte, que ha sido una de las zonas que hemos sido más afectados, donde hemos aportado realmente una gran cantidad de personas muertas. No obstante, siendo una situación muy difícil, pero debemos entender que la enfermedad aún peor es cuando la gente tiene hambre, que no tiene que comer. Esa es la mayor enfermedad. Y yo entiendo de que esa parte debemos seguir insistiendo para que San Francisco de Macaulí se le atienda. Y creo, y soy de los que me siento positivo, de que eso va a llegar a feliz término, y va a llegar a una solución para beneficio de todos. Bien. Adelante, Francis. Sí. María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, don Francis. Mire, ciertamente que el abastecimiento puede producir hambre. El desabastecimiento, porque al no tener los productos que la demanda exige. Pero me está preocupando que el comercio no ha podido articular con los suplidores ese abastecimiento y que las autoridades verdaderamente lo ajusten, porque solamente por autoridad se puede ajustar. ¿Estás claro en eso? Lo único que sí. Y ayer la directora nos decía como que había hecho los esfuerzos y por el sector, como dijo Amado, dice que hay desabastecimiento. Y yo pude ayer contactar que salí a dos supermercados que realmente está faltando mucha mercancía. Tú sabes que es un trabajo de todos. Correcto. Tanto las autoridades, el empresariado, los importadores y básicamente el comercio organizado en la zona. Estamos trabajando frente a la situación. Como dije al principio, se está solucionando. Pero como tú sabrás, por ejemplo, tú como empresario que tiene una empresa en Santo Domingo de fabricación de productos X, tú eres propietario de tu empresa. Las autoridades del comercio le estamos exigiendo de que nos envíen los productos. Lógicamente, ellos han estado alegando y como todos sabemos, ha habido una difusión de contagios, de información en San Francisco de Macorís. Ellos entienden que todo lo que observan y escuchan es un ciento por ciento de contagios. Desde que llegan aquí a Controva. En el aire. Lógicamente, desde que llegan a Controva, el personal y el chofer y los ayudantes entienden que van a estar inmediatamente contaminados. Nosotros le hemos dicho, no, que esa no es la información. Aquí en San Francisco de Macorís es verdad que han fallecido muchas personas, pero aquí se está elaborando dentro de lo posible. Y según lo que el presidente ha dicho, los sectores que estamos facultados para dar el servicio, en el caso de los alimentos, supermercados, salud, seguridad, entre otros, estamos elaborando. Porque entiendo que si nos encerramos todos y no damos un servicio que requiere a la población, aún va a ser peor la situación que estamos viviendo. Y algo que yo quiero aprovechar en este medio que es sumamente interesante e importante, y es que debemos iniciar una campaña a nivel del Estado y el sector productivo nacional. No es un secreto para nadie que dice un refrán que no es más que el gobierno venga. República Dominicana, en este momento, gracias a la naturaleza y al Dios Todopoderoso, hemos tenido suficientemente productos del agropecuario, llámese vegetales, plátano, entre otros productos. Excelente. Pero eso es una producción momentánea que nos ha favorecido a todos. Visto la situación de que la producción que estamos teniendo, todos sabemos de que las fronteras están cerradas, no hay venta en Haití, el turismo no está consumiendo porque los aeropuertos han cerrado, por ende, el 50% podríamos decir de la producción nacional se está quedando en consumo nuestro. Hay un gran abastecimiento, pero después de la abundancia, como todos sabemos, viene la gran escasez. Y es un momento estelar para exigirle o pedirle al Estado Dominicano de que vaya en auxilio y en apoyo a aquellos productores que están produciendo a un producto para consumo interno para que los anime y lo apoye y que ese producto, aunque se ha hecho con algunos renglones que el Estado ya ha comprado, pero debe ser para todos porque si dejan de trabajar a corto plazo, aquí vamos a tener situaciones muy difícil y debemos apoyar lo que es el sector agropecuario y no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie de que ya el mundo ha cambiado. Ha habido ha habido mentalidad diferente en el sentido de que llegó el momento de que cada nación vamos a tener que rascarnos con nuestra propia suña para nosotros. El tema es largo, bastante amplio, pero no quiero para mucho tiempo. Bueno, Juan María, placer conversar con usted. Puedo preguntarle sobre los precios. Usted es un comerciante de bastante experiencia. ¿Han subido los precios de los productos de primera necesidad en la región? Fíjate, con relación a los precios, tú sabes que los industriales tomando cierta medida a favor quizás de ellos mismos fabricantes, antes de iniciar lo que fue la emergencia nacional, las empresas nos ofertaban productos con algunas ofertas, por ejemplo, para que la población entienda. Si yo compraba, por ejemplo, 100, y Francia lo entiende, porque Francia, aunque es abogado y en su profesión, también es empresario, porque está en ese renglón. Si yo, por ejemplo, compraba 100 faldos, por ejemplo, de papel de baño, las empresas me facilitaban 100 extra, por ende, me llegaban en vez de 100, me llegaban 110. Esos 10 faldos, nosotros los traducimos o los traducíamos en beneficio del consumidor, por ende, bajaba un poco el precio. Las empresas han quitado todas las ofertas, por tal razón, automáticamente los productos vía a los industriales subieron de una vez un 10% casi en todos los productos. Ahora bien, el escasez también ha surgido de que las empresas también han estado limitando las compras. Si yo compro, por ejemplo, 500 a las de aceite, las empresas me mandan 200 o 300. Eso no significa que ha subido por esa vía, pero sí, como ha habido una situación de consumo y de aumento de tarjeta, también se siente un poquito de escasez porque la gente tiene un poquito más de capacidad de compra y para acumular algo. Y Francia que está envuelta en esta estación, me entienden perfectamente, también ustedes que están envueltos en el comercio. Es así. Bien, No sé si Fulvio está por ahí. Sí, Fulvio está ahí. Adelante Fulvio, quita el mute. Sí, muchas gracias doctor Amado, gracias María que está con nosotros. Juan María, en la propuesta a esas empresas que le suplen a ustedes, supe que está la posibilidad de un centro de acopio. ¿Esta propuesta ha sido acogida para facilitar el abastecimiento aquí en San Francisco de Macorís o por lo menos ha sido ponderada? ¿Te refieres centro de acopio de los industriales o del Estado? No entiendo. Un centro de acopio del empresariado de San Francisco de Macorís para facilitar a las empresas suplidoras su ingreso y que despachen la mercancía que necesita San Francisco de Macorís y la región a través de ustedes? Bueno, el centro de acopio lógicamente de con aproximación pero hay un centro de acopio que son las cienes que son las cienes. Déjame aclararte algo, Juan María, con el perdón de Fulvio. Este joven Soriano, Alex Soriano, estuvo con nosotros en una entrevista y planteó que se le había planteado a su vez a los industriales, a la gente que transporta, ¿verdad? A los suplidores, gracias Fulvio, la posibilidad de un centro de acopio antes de llegar a la ciudad para evitar el temor que tienen ellos de entrar a San Francisco. Pero me imagino que eso sería la asociación de comerciantes que él dirige, no sé. Pero esa es la información que te tengo. Adelante, disculpa. Yo entiendo que sería para mejor entendimiento a la opinión pública algunas empresas, en el caso, por ejemplo, propio el mío y de algunos empresarios, de la situación que todos conocemos, por ejemplo, específicamente va a la promoción en Dubeca, que es la empresa que nos suple de embutidos, llámese salami, que la gente entiende la palabra salami, de todo tipo de embutidos. Ellos, ellos, para evitar supuesto contagio, nos enviaron en varias ocasiones sus camiones a Controva y nosotros íbamos a buscar la mercancía con nuestro personal y nuestro vehículo y lo traíamos a San Francisco. Se puede el caso, por ejemplo, también con las demás empresas. Lo importante es que haya una vía de solución a la problemática aún en la empresa de algo local no perjudiquemos en enviar a buscar la mercancía y también enviar nuestros camiones. Nosotros lo hacemos por el cliente de nuestra comunidad para que se sube el problema. Para aclararle en la parte, él dijo en aquel momento que le propuso a los industriales que dispondrían del club mayorista como centro de acopio para que de ahí cada empresa que estaba para recibir un pedido ese día fuera a recogerlo en el club mayorista. Excelente, es una salida sumamente interesante. El club de nosotros es un club amplio donde hay muchos parqueros donde caen muchos camiones y ciertamente si esa es la vía viable para solucionar el problema lo aplaudimos y ojalá se inicie para nosotros buscar la mercancía pero lo tenemos ahí en el patio. Algo que podría ayudar si ustedes le hacen análisis a sus empleados y eso se le hace saber a los suplidores también esto podría ayudar en la confianza de los suplidores hacia el empresariado de San Francisco de San Francisco. De un principio nosotros hemos dicho en la empresaria local y creo que también en la empresaria nacional lo único que tenemos que hacer es cumplir lógicamente con el protocolo que ha informado el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el protocolo? Algo sencillo porque a veces cuando le hablamos a la gente de protocolo cree que es algo muy amplio y que no se puede hacer. Simple y llanamente todos sabemos que el protocolo es su macarilla su guante y utilizar realmente lo que ellos han indicado es un gel para usted permanentemente lavarse la mano con ese gel o si no utilizando algo sencillo que la población no tiene en la mano y es que algo práctico y barato agua y jabón permanentemente dando servicio y a cada momento usted se lava su mano con jabón y se desinfecta y usted se protege y protege lo que están en sus alrededores. Bueno, aquí quizá lo más importante es buscar el lugar el sitio si eso es posible porque aparentemente el comercio local estaría dispuesto a trasladarse a buscar la mercancía a un lugar cercano. Quizás si el ayuntamiento local se coordina con la gente de Cenoví y el ayuntamiento de Cenoví quizá pueden encontrar un espacio por esa zona que sería una zona digamos equidistante entre San Francisco de Macorís y la autopista Duarte no tan equidistante pero más o menos cercana eso podría ser una solución lo único que quizás requeriría un local bastante grande para poder concentrar toda la mercancía pienso yo no sé nosotros tenemos y excusame Juan María nosotros tenemos zona franca hay habilidad que zona franca tiene naves de las cuales se pueden habilitar pero específicamente el club de mayoristas es un centro equidistante de la ciudad y a la vez es un centro donde toda la el comercio nacional conoce porque participa de las ferias cada año es decir que no se que no se van a hacer actividad y ahí porque estamos limitadas y no el trasiego de personas más que los que vayan a retirar porque simplemente llegan en la mañana tempranito se reciben lo de cada quien obviamente que aquí el comercio tendría que facilitar una estructura administrativa de recibimiento y de despacho a la vez ok vamos a ver que opina Juan María Fíjate Franci se me adelantó lo que es que la gente no va a ser muy inteligente tenemos el club no no era para aclarar tenemos el club mayorista con gran espacio y más aún ustedes conocen al dedillo el club mayorista gran parqueo gran salón donde caben muchos camiones está totalmente cerrado con gran seguridad pero en caso en caso plan B de que el club por ejemplo esté abarrotado y tenga espacio tenemos al frente la zona franca que eso de nosotros es el estado es el pueblo y aún todos sabemos que la zona franca de de Dios quise espacio que hay quizás alguno ocupado o sea que tenemos espacio suficiente para dar el servicio que pueden que pueden hacer las industrias como nosotros los empresarios locales pero Juan María no se le ha explicado a los industriales que lo suplen a ustedes que no se trata de una bomba atómica que no hay radiación que no es algo aerodinámico porque no entiendo por qué esos niveles de exageración de los industriales porque yo entiendo usted tiene un almacén si un camión que llega a abastecerle a usted llega entra a su almacén ¿verdad? deposita la mercancía y se va no hay contacto directamente con el personal entiendo yo y aún así si vienen protegidos con su con su mascarilla y vienen protegidos con sus con sus guantes ¿cuál es el problema? porque básicamente antes era la cuestión de que cuando había por ejemplo la gente no usaba mascarilla estornudaba y entonces contaminaba el lugar donde estaba ¿no le han explicado ustedes eso a los industriales? fíjate nosotros incluso incluso estuvimos la semana pasada vía la plataforma de Zoom que organizó a Nina del Castillo donde ella invitó a los industriales llámense a representantes de Mercasí a representantes de César Iglesia a representantes de Indueca que es lo mismo de Mercasí pero están divididos y nosotros incluso nosotros incluso en ese momento le decíamos que cuál es el temor de Venezuela San Francisco de Macorís porque muchos empresarios y muchas industrias de menor cuantía porque aquí en el país por ejemplo los alimentos que consumimos a nivel del país están concentrados no en más de cuatro o cinco empresas Mercasí Transagrícola César Iglesia Indueca y algunos importadores que traen productos para entrar a la nación y le decíamos que cuál es el temor tan grande de mandar sus equipos de camiones y su personal lógicamente con sus herramientas de protección a San Francisco de Macorís y en ese momento nos informaron de que sí que iban a mandar sus camiones y que iban a matar la mercancía no ha sido así en la totalidad pero algo se ha resuelto entonces yo entiendo como dije al principio es que la gente tiene en la mentalidad de que San Francisco de Macorís el virus anda como decía como dice la antigua en el aire y eso no es cierto no sé qué es lo que ellos entienden si es para suplir otra zona o es que están escasos de mercancía y están justificando realmente esa vía para no cumplir con lo que tradicionalmente bueno se le ha frisado ahí a a a Juan María lo tenemos muchachos si salió salió del aire bueno está ahí todavía Juan María continúa continúa hablando si estamos acá él decía se decía que si realmente si nosotros no hemos conversado con los industriales sí incluso hace alrededor de 15 días la directora del Proconsumidor ha estado muy preocupada con nuestra zona y muy interesada en que la situación no se resuelva ella coordinó incluso en plataforma de Zoom un encuentro con los principales industriales de República Dominicana llámese mercancía transagrícola hindueca César Iglesia y algunos importadores donde nosotros le decíamos lo mismo que por qué se han estado negando traer la mercancía a un sitio de Macorís a sabiendas que tradicionalmente lo han hecho y en este momento tan difícil y con tanta necesidad que requiere el pueblo no han dado la espalda para suprimir los alimentos que somos el canal de distribución de la región nordeste y lógicamente en ese momento eso comprometieron de que lo iban a hacer aún